El profesor del Departamento de Proyectos de Ingeniería de la Universitat Politècnica de València e investigador del Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento, David Barbera, ha sido reconocido por la Academy of Management con el premio al Mejor Artículo de Investigación sobre Emprendimiento, por un trabajo en el que se analizan las estrategias de movilización en Facebook empleadas por los líderes de los movimientos sociales. Es un premio sobre emprendimiento, pero sobre emprendedores sociales, más en concreto sobre los líderes de movimientos sociales y sus estrategias o lo que hacen en Facebook, en los medios online, en social media, para intentar conseguir sus objetivos que es aumentar el número de activistas, ¿no? ¿Qué estrategias usan? Más en concreto es cómo usan las imágenes, imágenes muy poderosas emocionalmente y cómo usan esas imágenes para convencer a los activistas potenciales de unirse al movimiento. El artículo, fruto de casi cinco años de trabajo, ha sido escrito en colaboración con la profesora de la Universidad Carlos III de Madrid, Itziar Castelló. Llevamos trabajando en esto, pues, va a ser dentro de poco cinco años. Todo esto empezó en un viaje a Estados Unidos que hicimos, esto es un movimiento medioambientalista norteamericano, en el que se centra el trabajo, y empezó, pues, cuando nos fuimos cinco años a California, a una estancia de investigación. Allí empezó todo, o sea, que llevamos mucho tiempo trabajando en esto y estamos muy contentos de este reconocimiento que nos impulsa a seguir. Es la primera ocasión que un artículo de investigación presentado por académicos españoles obtiene el premio que otorga la ONT Division de la Academia of Management. La Academia of Management es una asociación internacional, pero está, sobre todo, centrada en Estados Unidos. Casi todo el mundo, o hay, muchos de los premios son otorgados a universidades americanas, ¿no? Y se ven pocas universidades europeas y españolas, y, bueno, estamos contentos, claro, por eso también. La Academia of Management, fundada en el año 1936, es la principal organización a nivel mundial dedicada a la investigación y enseñanza de la administración empresarial. En la actualidad, esta asociación cuenta con más de 19.000 miembros de casi 120 nacionalidades. La entrega de premios tendrá lugar durante la celebración del 75 Congreso Anual de la Academia el próximo mes de agosto en Vancouver.